Como todos los años, uno de los eventos más importantes que tenemos en la provincia tiene que ver con la Feria del Libro. Este año se hizo esperar un poco porque vino para esta nueva modalidad virtual y como todos los años, la universidad no podía quedar afuera. Por eso, está presente en distintas charlas que ya se estuvieron dando. Recordamos que la Feria del Libro se va a extender del 5 al 15 de noviembre. En todos estos días va a haber disertaciones de cada departamento académico presentando su oferta para los aspirantes que deseen ingresar el próximo año, pero también van a estar presentes las sedes y delegaciones del interior contando cómo es el trabajo que se realiza allí. No estuvieron presentes solo estas charlas, sino también que se espera que haya distintos conversatorios y talleres, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la presentación de nuestro CENIT, el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica, la Secretaría de Extensión Universitaria. Incluso estuvo presente el rector Fabián Calderón brindando una charla sobre cómo es gestionar la universidad pública en tiempos de pandemia, la cual se desarrolló el segundo día de la feria, el 6 de noviembre, a través de la virtualidad Clarita. Todas estas charlas, por supuesto, como son vivos, quedan guardados, así que si alguien desea consultarlos puede volver a buscarlos y también si están interesados en conocer la agenda pueden ingresar a las redes oficiales de la ULAR, a Prensa ULAR Oficial en Facebook y ahí verán publicadas todas las placas informativas. Así mismo, tienen toda la información en feriadellibro.larrioja.gov.ar